¿Cómo evitar que mi perro haga agujeros en el jardín? Que un perro escarbe en la tierra es completamente normal. Una conducta que ejercen instintivamente por varias razones. Por ejemplo, limar sus uñas o cavar un buen hoyo para esconder sus objetos más preciados, como un hueso o un juguete. Sin embargo, lo que para ellos es una conducta completamente normal, para nosotros puede ser una auténtica pesadilla. Porque llenará de agujeros nuestro jardín y parecerá que tenemos topos en lugar de perros. ¿Quieres corregir este comportamiento y saber por qué lo hacen? ¡Vamos allá! Los motivos por los que cavan la tierra son varios. Por ejemplo, el aburrimiento. Aunque parezca ridículo, este es el principal motivo por el que el perro se dedica a minar nuestro jardín. Con decenas de agujeros por todos lados. Especialmente los cachorros y los perros jóvenes. Ellos tienen tanta energía que buscan la manera de liberarlo, y a veces lo hacen cavando hoyos. Esto es algo normal, ya que en ocasiones pasan muchas horas solos. Otro de los motivos es cavar en el jardín para esconder algo. De forma totalmente instintiva, los perros esconden comida o juguetes para el futuro. En un lugar donde nadie pueda quitárselos, es decir, bajo la tierra. Cuando un perro quiere esconder un hueso para comérselo más adelante, lo que hace es cavar un buen agujero y enterrarlo. De esta forma, él solo sabrá dónde está enterrado su valioso tesoro. Lo mismo sucede con juguetes. Los entierra para disfrutar de ellos más adelante. Otro de los motivos es hacer agujeros para limar sus uñas. Los perros van limando sus uñas con los paseos que dan por las pistas, aceras o asfalto. Sin embargo, cuando sus uñas no se lijan de forma natural y al perro le molesta, buscan la forma de limarlas. Hacer agujeros en la tierra no solo es divertido para ellos, sino que también les sirve para mantener sus uñas bien limadas. Ahora vamos a la parte que más te interesa. Las soluciones. Que nuestro perro escarbe en la tierra no debe ser nunca un problema, siempre y cuando lo haga en el parque o en el monte, es decir, fuera de casa. Si lo hace dentro de casa, no solo malogrará nuestro jardín, sino que también enterrará comida que terminará pudriéndose y atrayendo a otros animales, como insectos o bichos raros. Como no queremos eso, hoy te voy a enseñar un par de trucos súper sencillos que en apenas un par de días solucionarás el problema de forma definitiva. Por ejemplo, unta un poco de Bipaporub sobre los bordes de las jardineras, donde tu perro acostumbra a cavar. El olor del Bipaporub es muy desagradable para ellos y evitarán estar en zonas donde vuelan así. También puedes inflar globos pequeños y enterrarlos en sus agujeros favoritos. De esta forma, cuando tu perro vuelva a escarbar esos agujeros, pinchará el globo con sus uñas y se llevará un pequeño susto. Es una forma muy sencilla y efectiva de corregir este comportamiento en perros. ¿Complicado? Seguro que no. Son trucos muy sencillos de la vieja escuela. Muy buena suerte y hasta la próxima.